Naty Julka, nuestra corresponsal, nuestra corresponsal, perdón, nuestra reportera enviada especial hasta Pucalpa. A ver. Tenemos una buena relación como padres y es más, me permite ver a mis hijos a cualquier momento. Yo llego a la casa sin ningún problema. Hemos visto que Juliana va y viene de Pucalpa y serías tú el que está auspiciando esos viajes que ya va y viene. Nos vino una vez para un concierto, una presentación y la contraté para mi casa, sí. Y de ahí ya no la he visto, este, Pucalpa. ¿De qué mes hablamos? Más o menos puede ser agosto, creo. ¿El mes pasado? Puede ser, puede ser. Si no recuerdo, julio, agosto, agosto creo que ha sido, agosto, algo así. También nos contaron un impase de que fue tu esposa quien sacó a Juliana de tu casa. Es que es mentira, es mentira. Yo estaba con mi hijo mayor cuando la contratamos a Juliana, a dos amigas más que cantan con ella, a su manager, que estaban todos en mi casa. ¿Tu esposa no estaba? Mi esposa no estaba, ella estaba en Lima con mi otro hijo. ¿En esos momentos seguían viviendo juntos? No, estamos separados. Tenemos un video que tú no habrías conocido a Juliana en julio. ¿Cuándo la conociste realmente? ¿Habrá sido julio, agosto para su presentación? Por supuesto. Por supuesto que sí. O sea, si tienes una prueba, la puedes sacar, yo te refuto. ¿Tú estás saliendo oficialmente con Juliana? No, no, no. Ella es una amiga, no se salió con ella. Ella es una amiga, es una amiga. Pero los amigos no se besan en la boca. Bueno, es una cisa en la canción, ¿no? Pero puede pasar. Eso que hemos visto, ¿no? Sí, eso puede pasar. Pero, ok, no, no, no tengo ninguna relación con ella, es una amiga, ¿sí? Lo que pasa es que ella no es la que le he pagado. Fue a Liz, que es la manager, la que me invitó a la reunión. Y como caballero, pues le di a Liz que pague el taxi, no tiene nada más. ¿Y quién quedado? ¿Están saliendo oficialmente o no? Es mi amiga, es mi amiga, es mi amiga. ¿Tú pensas a tus amigas o sí, mamá? Ya, es mi amiga, ¿sí? Gracias. Te has dicho que tú tampoco no es que estés soltero. Gracias, ya te respondí. O sea, dice que no le pagó, le pagó la manager, le pagó la manager. O sea, un beso por el precio del taxi, por un Uber, un beso por un Uber, era un juego, un beso por un Uber. Pero fuera de chistes, la seriedad del asunto. Pero déjeme un momento.